¿Por qué el narcotráfico, Rafael? Me gustó. ¿Por qué? ¿Porque te daba dinero fácil? No, nada es fácil, señorita. Pero en tu lugar estoy. Lo hecho ya está hecho, y ya estoy aquí, en Quiriquedra. Yo vine a ser un poderoso mayor Zambada. Mire crecer al hombre de barba cerrada. Tengo recuerdos de aquel noble chavalito, que fue Arturito. Y que por apodo le desean el Bostas Blancas. 28 de abril, estrada, rejas, muy sencillo. Lo hecho está hecho, y yo no vivo arrepentido. La cárcel misma me trató de maravilla. Así es mi vida, así ha sido siempre, así me tocó vivirla. Seguramente ya miraron la entrevista. Soy muy ranchero de respeto y muy realista. No todo es cierto lo que la prensa publica. Soy Rafa Caro, pero no soy el diablo que las noticias vendían. ¿Qué esperas hacer cuando salgas de la cárcel? Me han metido hoy porque pienso hacer muchas cosas. No, no, siempre tengo nada más que me siento seguro de mí mismo. Todo es que adentro, pero pues un día he de salir afuera. Todo es para adelante, nada más lo que fuera. Después de lo malo, más de lo bueno. Padira, ¿cuánto fue donde empezó mi historia? Humildemente soy nacido allá en la noria. Del monte al rancho, de una lama, un arroyito. Aquí en mi pecho siguen muy presentes los recuerdos desde niño. Del batamote, Ruiz Cortines y el Tajitón. Tengo recuerdos de pasajes que he vivido. Y hay en las glorias que bien me tocó la banda. ¿Cómo olvidarla? Y es que esos recuerdos me los guardo aquí en el alma. Porque si algo tengo, es corazón para todo el mundo. ¡Gracias!